Le dieron unas medicinas que yo creo que eso fue lo causante de que se le bajara la presión. Luego de enterarnos que Silvia Pinal había sido ingresada al hospital, pero que su estadía no sería por mucho tiempo, al parecer aún sigue allí, ya que están haciéndoles estudios para descartar cualquier cosa. Bienvenidos a un nuevo video en Famous Clause Up. Silvia Pinal aún se encuentra en el hospital, luego de que hace algunos días haya sido ingresada debido a su presión arterial, y aunque comentaron que le estarían realizando algunos exámenes y que saldría el día siguiente, la verdad no fue así, pues su salud no mejoró desde entonces, y a su hija Alejandra Guzmán le realizaron una entrevista y ella compartió cómo se encuentra su mamá en estos momentos. Al parecer, la causa de lo acontecido fue debido a unos medicamentos que le dieron a Silvia, y esto ayudó a que la presión bajara. Así lo dio a conocerla Guzmán. Le dieron unas medicinas que yo creo que eso fue lo causante de que se le bajara la presión. Mamá estaba enojadísima, dice, no, porque estoy aquí en el hospital, si yo me siento bien. Comentó que ya Silvia quería irse del hospital porque ella se sentía bien y no entendía por qué debía estar allí. Pero Silvia debe continuar en el hospital bajo cuidados, además, ver qué medicamentos nuevos tienen que darle para que ella no vuelva a pasar por esto. Y a ver qué medicamentos se le tienen que dar para que no le vuelva a pasar esto. Alejandra dice que su mamá está muy bien y está segura. Y está bien, está estable, están haciendo estudios. Y está muy contenta porque ella dice que su papá, Enrique Guzmán, estuvo muy pendiente. Mi papá también está muy pendiente que se me hace muy ennoble. Por allí comentan que Silvia fue ingresada en la madrugada del domingo 27 de junio y sus hijos estaban allí presentes, tanto Luis Enrique Guzmán como Alejandra Guzmán. Y otra de sus hijas que ha estado muy pendiente de ella es Silvia Pasquel. Todo comenzó porque no se estaba sintiendo muy bien Silvia y que su presión arterial había sido afectada debido a los medicamentos que ella suele tomar. Aunque ya habían dado varias versiones, la asistente de Silvia compartió lo que en realidad estaba pasando. Y bueno, ahora su hija Alejandra Guzmán fue la que confirmó esta versión de la asistente de la actriz. Aunque Silvia se encuentra estable, para poderla dar de alta se espera que poco a poco vaya mejorando. Por eso es que los médicos deben tenerla bajo cuidado, ya que también es una persona de la tercera edad. Muchos han comentado que Silvia es una persona muy fuerte y que cuenta con muy buena salud. Qué bueno que sus hijos están pendientes de Silvia y que ella cuenta con ellos. Y que gracias a Dios se encuentra estable. Esperemos que prontito salga de allí y pueda estar más tranquila en su casa. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y déjanos tu comentario. No te olvides de activar la campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Además, estamos por Facebook, así que puedes buscarnos y seguirnos por ahí. Esto fue Famous Clouds App. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias por ver el video!